El próximo evento será de chupo y lo más seguro es que si porque se viene la Copa América Centenario bueno ya comenzó hace dos días o de la Liga Europea y déjeme decirles que estas imágenes que están viendo pantalla son totalmente falsas chicos son montajes que hace la gente para suponer rumores del próximo evento nadie lo sabe todavía pero les trato de traer la máxima información precisa bueno gracias por ver este video te invito a que te suscriban a mi canal y a darle like al video. ¡Gracias!